...llegando y de pronto, de pronto chocamos y se hundió. Al parecer como que llegamos al norte de unas islas en Panamá. Yo creo que debía haberme, sí, golpeado la cabeza porque siento como... como que volví a nacer ahí. Bueno, entonces, supongo que esta carta me la mandaste antes de ese naufragio espectacular. Mira, es tu letra. La reconoces. Sí. Sí, es... Es mi letra. Tú eres mi hermana. Sí. Sí. Hermana. Ay, bienvenida, bienvenida, bienvenida. No es la casa donde vivíamos, pero igual es mi hogar y también puede ser el tuyo. ¿Y cómo fue que llegaste hasta aquí? Una vez que vimos con los datos de Laura a través de sus huellas dactilares, fuimos con un detective privado. Poco a poco fuimos dando con su pasado a través de registros de tarjeta de crédito. Descubrimos que Laura había cambiado de residencia, incluso de nombre. ¿Y ya viste a mi papá? ¿Y ya viste a mi papá? Papá. No me la descuiden ni un segundo. Ya tiene una mujer que se encargará de cuidarla a ella y a mi nieto en la casa. Pero tú te encargarás de llevarla a cualquier lugar donde ella quiera ir, ¿entendiste, Yamil? Y tú asegúrate al menos que dos guaruras la tengan monitoreada en todo momento. Como ordene, señor. ¿Le importa si ella se entera que la estemos siguiendo? Mira, lo que Soledad opine, jamás me ha importado algo. Cuídala a ella y a mi nieto, Yamil. Que no les pase nada. Sí, señor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás llorando, hija? Ay, es que... Dígale, sí. ¿Cómo? Es la felicidad. Sí. ¿Cómo? Porque no se ha despertado y despertó bien. Sí. Sí, bien. Sí, yo sabía que era un milagro. Alex, tú sabes el gusto que me da que todo haya salido bien. Gracias por estar aquí, por apoyarnos. Para esos dos los amigos. Bueno, tengo que hablar con mi papá y decirle a la noticia. ¿Alguien tiene un celular? El mío se me quedó sin fila. Yo traigo, yo traigo. ¿Puedo llamar? Sí, cómo no. ¿Pero que tú también crees que soy mentiroso? No, 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 mi amor. ¿Cómo crees que voy a pensar que eres un mentiroso? Lo que pasa, mi amor, es que a veces, muchas veces, imaginamos y vemos cosas que no son ciertas. Por ejemplo, una vez me pasó, iba yo caminando en la calle y vi a un niño así de bonito como tú con esos ojotes. Y le digo, Andresita, Andresita, de repente voltea y no eras tú. ¡Papá, yo la vi! ¿Tú la viste? ¿Leonardo? No, papá, soy Alex. Leonardo me prestó su celular. ¿A qué pasó, Alex? ¿Qué crees? Lucía despertó. Ya está mejor. ¡Ah, qué bueno! Vamos para allá. Sí. Lucía despertó. ¿Despertó? Sí, mi amor. Ese viejo mañoso se está mostrando muy colaborador conmigo. Hay gato encerrado. Algo, algo no me cuadra. A ver, me estás diciendo que fue muy amable contigo. Y ahora desconfías. No te entiendo, Roberto. Exacto. Exactamente. Mira, cuando un político te sonríe, ten cuidado. Me trató muy bien, pero finalmente me dejó solo. No me da información nueva. No hay una muestra de control sobre Lino. Me dice, tú lo conoces mejor que yo, verás. Entonces, ¿qué? ¿Vas a ir a ver al matón ese de cuarta? Es él, el matón de cuarta. Soy yo, señor Lino. Ha de estar muy ocupado porque no ha venido a hacerme ni una sola visita de cortesía. Pues sí, Lino. He estado muy ocupado, ya te imaginarás. Pues a ver si ya se va desocupando, señor, y se hace un tiempecito en su agenda para venir a platicar como amigos que somos, ¿no? Estúpido. ¿Qué pasa? Estúpido. ¿Qué pasa? Tranquilo. ¿Qué quería? Quiere que lo vayas a ver, ¿verdad? No, no. No me gusta que te relacionen con él. No, no, no quiero que te vean junto a él. Tampoco me gusta que me vean con una bala en la cabeza. Ay, no. Vámonos. Están muy lindos, le van a gustar mucho. Hola. Tío, dile a Lucía de mi parte que se recupere. Claro que sí. Ay, también le bajemos esto. Ay, de verdad, ¿verdad? Ay, Diosito. Eso le va a gustar mucho porque se le dan con un saludo. Bueno, cuídense, ya nos vamos, ¿eh? Vale. Gracias, suerte. Sí, sí. No, 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 no. Cuídate, ¿eh, hijo? Tenemos el dios, Anacito. No, adiós. No, no, lo prometemos. ¿Cómo ves, Maribel, de que Andecito anda viendo un fantasma por toda la casa? Ay, Nuno, ya estás peor que mi mamá. Ay, mira que ya son palabras mayores, ¿eh? Ay, Claudio, mi padre. Me alegra mucho el alma poder abrazarte y saber que no estoy sola en el mundo, que te tengo a ti. Yo voy a hacer mi mayor esfuerzo por volver a ser lo que era antes. Te lo prometo. Soledad. Le voy a pedir un favor. Para el mejor desarrollo de este tratamiento, no le diga nada a nadie de este mujer.